Mis amigas, mis amigos, yo tenía otro canal que se llamaba Asombroso, pero YouTube por sus nuevas políticas me lo cerró. Los videos más vistos los estamos subiendo en este canal de Universalmente. Espero les guste, diariamente les ofrecemos dos videos nuevos, más dos de los anteriores. Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. Famosos y sus famosos desfilfarros. Algunas celebridades no escatiman gastos y a veces compran cosas que resultan excéntricas. Esta es una lista de 14 de ellos. 14. Nicolas Cage. El famoso actor de Hollywood empleó 270 mil dólares en la subasta del cráneo de un tiranosaurio con 67 millones de años de antigüedad. Parece que a él no le importa derrochar su dinero. Pero posee 15 mansiones, una isla, 4 yates, un jet privado, una colección de obras de arte, joyas, coches lujosos y demás rarezas y opulencias. 13. Bono. El líder de U2 pagó un asiento en primera clase para su sombrero. Suena muy absurdo, por llamarlo de alguna forma. En fin, cada quien con sus cosas. Él pagó 1,700 dólares para cumplir esta extravagancia. 12. Drake. El rapero ama divertirse con bailarinas de striptease. En una ocasión gastó 50 mil dólares. Se dice que lanzó tantos billetes al aire que cubrieron el suelo. 11. Paris Hilton. La estrella adora a sus perros y no escatima dinero para que tengan todas las comodidades posibles. Compró para sus mascotas una casa que incluye aire acondicionado, muebles diseñados especialmente como sillones de piel y hasta chimenea. Le costó la cantidad de 325 mil dólares. 10. Miley Cyrus. También ama a los animales, ya que destinó 400 mil dólares en una camioneta, para que sus mascotas pudieran ser transportadas con todas las comodidades. 9. Lady Gaga. La icónica cantante destina grandes cifras en su seguridad, pero no solo se cuida de los vivos, también de los seres del más allá. Tanto así, que tiene un equipo para detectar cuestiones paranormales en sus conciertos. También ha contratado investigadores para estar a salvo de cualquier presencia espiritual en cualquier lugar al que va. 8. Jennifer López. La hermosa J. Ló usa cremas para mantener su piel radiante que cuestan 1.200 dólares el frasco. Además, es muy exigente en los hoteles en los que se hospeda, donde exige una decoración acorde al color de sus sábanas que ella misma lleva. No puede faltar una habitación repleta de juguetes para sus hijos. El cantante británico se conoce por su gusto excéntrico. Ha alquilado limusinas para transportarse desde su hotel hasta el sitio donde va a dar su concierto. Y eso no es todo. Pidió que donde él fuera a caminar, estuviese tapizado por flores y pétalos. El rey del pop era fanático de los jardines decorados de estatuas, con motivos de personajes Disney y escenas bíblicas. Su dinero también le permitió tener una colección de momias. Le encantan los juegos de casino. En una ocasión ganó 18.000 dólares en el Black Jack y lo usó para comprarse trajes Gucci y Dolce & Gabbana. 4. Jessica Simpson ¿Gastaría 750 dólares en un conjunto de ropa interior? Jessica Simpson, sí. 3. Mike Tyson El exboxeador Mike Tyson llegó a gastarse más de 600.000 dólares en plantas y flores para adornar sus mansiones. Entre sus compras excéntricas se encontraban tigres siberianos. No es de extrañar que se haya ido a la quiebra. 2. Victoria Bedham A ella no le preocupa gastar 350.000 dólares en una tarde de compras. 1. Karl Lagerfeld El diseñador de Chanel decidió poner un iPod en cada habitación de su mansión. Así, no tenía que moverlos. Y para no ocuparse de cargarlos, contrató a una persona que se dedicaba exclusivamente al mantenimiento de los aparatos. Si tuvieras mucho, pero mucho dinero, ¿en qué lo gastarías? Por favor, escribe en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal de Asombroso. Al hacerlo, me ayudas muchísimo. Y si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Te divertirás aprendiendo. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Inventan agua en la que no te puedes ahogar. Josuka, Jesús Martín Solís Pérez, iGamer2, Juan Darío López Mercado, Selene Alcántar, Arturo Sánchez, Yvette Neri, Cero Miku, Daniel Monroy. Conoce nuestro canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue Asombroso.